Es un acontecimiento digno de celebrar, fue desde mi punto de vista el acto constitucional, o sea una reforma constitucional, la más democrática de todas las que se hizo en la historia de nuestro país, porque se hizo, digamos, respetando el procedimiento que establece la Constitución Nacional. Y hoy puedo decir que lo importante son los consensos, la comprensión, el ceder decorosamente en política, en pensar en los grandes objetivos de la nación, por qué no decirlo en recordar el preámbulo como debemos hacerlo, como decía Alfonsín, como un rezo laico todos los días, los argentinos. La reforma ha sido beneficiosa para la estabilidad democrática del país, es el marco democrático. Donde están los derechos humanos, donde está el derecho al consumidor, donde están resguardadas las jerarquías de la libertad y de la igualdad. La Constitución, todavía no se han empezado a aplicar todas las reformas del 94, hablar de una nueva Constitución o de suprimir el Poder Judicial, me parece una locura directamente, para colmo algunos de los que lo proponen fueron convencionales constituyentes del 94, es decir, tenemos mucho por hacer todavía, están las bases, inclusive para la coparticipación federal con las provincias, están las bases, pero todavía no se han cumplido.